Yo hoy les voy a compartir la segunda mitad de lo que prediqué la semana pasada. La semana pasada hablé un poco acerca del primer capítulo, segundo capítulo de Amos y cómo Amos está hablando y traté de explicar un poco de la lógica detrás de lo que Amos está haciendo. Amos está hablando acerca de la justicia de Dios hasta cierto nivel, está mostrándonos qué significa o cómo funciona la justicia de Dios al nivel social. No sólo nos está hablando a nosotros como personas qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que nos está tratando de explicar que la justicia de Dios no sólo es para aquellos que saben de Dios, no sólo es para aquellos que hacen lo bueno, no sólo es para aquellos a quienes les cae castigo, sino que la justicia de Dios le cae a todos. En ese capítulo de Amos, en el primer capítulo de Amos, Amos habla acerca de diferentes pueblos que quedan alrededor de Israel. Recuérdense, Amos está escribiendo hacia Israel principalmente, les está hablando a ellos. Entonces, cuando les habla de sus vecinos con quienes se peleaban, seguro se sentían bastante bien, ¿verdad? Cuando habla de Damasco y de los sirios quienes los habían conquistado hace no mucho tiempo y que habían tomado la tierra y los habían matado, los habían sacado de sus ciudades, los habían dejado ahí sin dónde vivir y sin cómo vivir. Cuando dice, sobre ellos caerá castigo, ¿por qué? Porque han destruido la tierra, la han arrasado, no han dejado nada, ni las raíces de donde crezcan de regreso las plantas. Por eso caerá fuego sobre sus ciudades, sus murallas no servirán de nada, porque las barras de sus puertas serán destruidas, haciendo referencia a cómo entraba un enemigo a la ciudad. ¿Ustedes nunca vieron el Señor de los anillos? No sé por qué, esta es la imagen que yo tengo en la cabeza. Si ustedes vieron la película, tal vez se recuerdan en la segunda película. Cuando hay un ejército que está enfrente de una ciudad y los están atacando, y ahí tienen un gran como, bueno, tienen una, a ver, ¿cómo se llamaba esto? Tienen una cosa que están usando para derribar la muralla y es como un gran lobo. ¿Qué? Un arriete, un gran arriete que están usando para bajar la muralla y se mira ahí de que están adentro las personas todas asustadas y hay una gran barra encima de la muralla, de la puerta. Y en un momento u otro le pega el arriete y rompe esa gran barra y se rompe la puerta y logran entrar los enemigos y los matan a todos. No todos, pero casi. La idea era esa, ¿verdad? Hay tal destrucción, ¿por qué? Porque tus murallas no sirven para nada, caerán fuego sobre tus palacios, todo será destruido. Y ese solo es una de las profecías. Después de ellos se va con los filisteos, con Tiro, con los amonitas, con los edomitas, con los moabitas, con Judá y habla acerca de cada cosa que hicieron estos pueblos, o por lo menos de un gran pecado. Dice, no por tres ni por cuatro, pero por la multitud de pecados que han cometido estos pueblos, este es el castigo que Dios les dará. Y habla de los pecados, y los pecados son, como dije, pecados sociales. Pecados nosotros diríamos en contra de la humanidad. Es la esclavitud, es la trata de personas, es el genocidio, es, en uno de ellos podríamos hasta decir el aborto. Es la destrucción de estos pueblos de una manera inhumana. Y entonces podemos decir, ok, porque sus crímenes fueron inhumanos, es posible de que Dios los castigue. Pero en realidad va un poquito más profundo de ahí. De ahí podemos tomar la lógica de cómo está castigando Dios a esta gente. ¿Y por qué? Porque Dios no sólo está castigando a estas sociedades, o no sólo está castigando a estas personas. En las religiones del Este se usa mucho la karma. Y hablan acerca del karma, y que el karma esto, y que el karma aquello. Y que si tenés karma positivo, te van a pasar cosas buenas. ¿Y cómo tenés karma positivo? Porque hiciste cosas buenas. ¿Y si tenés karma negativo, te pasan cosas malas? ¿Y cómo tenés karma negativo? Porque haces cosas malas. Es una manera muy individualista de ver el mundo. Es, si yo hago algo bueno, algo bueno me va a pasar. Y muchos de nosotros hemos caído en eso. Muchos de nosotros creemos, si nosotros ofrendamos, lloramos, y yo me cuido a mí mismo, y no veo que está haciendo mi hermano, porque yo me estoy cuidando, y si mi hermano está en pecado, pues, no soy yo, seguramente Dios me va a bendecir a mí, y yo me voy a ir al cielo, y nada malo me va a pasar a mí, porque yo soy santo. Todos los demás, pues que se vayan al infierno, que me importa. ¿Acaso hemos caído en eso? Porque muchos de nosotros, así, nos sentimos bien individualistas. El llamado es el llamado a ti. No es el llamado a nosotros. Jesús nos llama a todos nosotros, sí. Dios nos está llamando a todos nosotros, constantemente. Pero es una pregunta, ¿nos está llamando como grupo? ¿Acaso te metes entre la manada de los cristianos, verdad, y ahí disimulas? ¿Acaso a qué sopasas? Yo no creo, yo creo que en algún momento yo oí la frase que el camino cristiano es uno de que das paso a paso individualmente. Tú como un cristiano lo caminas ese camino individual. Tú das el primer paso y el segundo y vas a dar hasta el último. Pero el caminar, el caminar se hace con todo el grupo. Ir solo es difícil. Pero si todo el grupo te está apoyando y te está diciendo, no, no peques, no hagas el mal, sigue a Dios. Se vuelve mucho más fácil. La presión social ya no es, bueno, mira, lo que vamos a hacer es ir a tomar y de parranda. No es la presión social que le dice ahorita a los jóvenes que deberían irse y acostarse con alguien. ¿Por qué? Porque no vayan a ser vírgenes antes de que tengan, yo no sé, 18. Porque, miren, es la sociedad del mundo como está ahora, no es uno de que esté apoyando el cristianismo, ¿verdad? Ahora nosotros estamos navegando en contra del viento. No es fácil y no nos lo hacemos fácil entre cristianos cuando no nos apoyamos unos a los otros. Entonces, este camino, sí, tú das cada paso. Tú ofrendas y tú decís la verdad y tú te bautizas y tú no pecas y das cada uno de esos pasos individualmente, pero si te encontrás a ti mismo solo en el camino, es mucho más difícil. Y parece como que Dios, mientras que lo cuenta, mientras que cuando Abraham y Lot salen de Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra, sí, cuando salen de la ciudad, es porque Dios dice, si hubieran unos pocos que fueran buenos, que no fueran malvados, que no fueran fornicadores, si no fueran pecadores, si fueran santos. Unos pocos, diez, se salva la ciudad. Y el uno de que había logra salir y logra salir con los suyos. Pero el resto de la ciudad es destruida. Entonces, hay un poco de esperanza, ¿verdad? Si vas solo en el camino, tal vez te salvas. Pero regresemos a Amos. ¿Acaso es, acaso son las, acaso Amos dice, al rey de Edom, él morirá, él será destruido, él y su familia, o dice, Edom será destruido, con los filisteos, dice, los filisteos que viven adentro del palacio, que son malas ondas, ellos serán puestos contra la espada. No, habla de las ciudades de los filisteos. Habla de que no habrán sobrevivientes. ¿Acaso los bebés habían hecho algo malo? En Sodoma y Gomorra seguro habían bebés. ¿Acaso habían hecho algo malo? Me parece a mí que lo que nos está explicando aquí la Biblia es que Dios no te mide a ti y solo a ti cuando hay castigo. El juicio cae sobre la sociedad y cuando la sociedad en sí se ha vuelto en contra de Dios y no pone sus ojos sobre, bueno, no pone sus ojos en Dios, sino que se voltea y tratan de salirse con la suya. Y cuando una sociedad ya no está viendo a Dios, pero se está viendo a sí mismo, se creen mejores que el resto de la humanidad. Miren, estaba viendo un documental y en este documental estaban hablando acerca de los grandes genocidas del mundo. Entonces, como Pol Pot, como Hitler, como diferentes personas de los nazis, como diferentes personas en campos de concentración de la Unión Soviética, en África, por aquí y por allá, hablaban de estas personas y de sus vidas. Y es terrible cuando ves que cada uno de ellos podrían ser tu vecino y no te darías cuenta. Hubieran podido vivir a la par de ti y no te dabas cuenta. Antes de ser genocidas, antes de ser los líderes de las naciones que mataron a millones de personas, eran maestros y doctores y abogados. Y granjeros. Eran gente educada y no educada. Eran personas. Eran gente, eran humanos. Mas en algún momento, ellos creen tener una razón. Tienen una razón y dicen, o una justificación. Tienen una justificación que les permite a sí mismos hacer actos inhumanos. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Solo había un pedazo de pan y cinco personas. Cuatro se tenían que morir. ¿Es una justificación? No es una buena justificación. ¿Es una justificación? Es una justificación. Con los comunistas era interesante, decían. Porque este grupo nos está tratando de matar a todos. Entonces hay que matarlos. Y cuando los mataban a todos, se iban a otro grupo. Este grupo nos está tratando de matar a todos. Y los mataban a todos. Y después encontraban otro grupo. Este grupo está tratando de matarnos a todos. Y los mataban a todos. Hasta que en algún momento, ellos se encontraban dentro del grupo de que estaba tratando de matar a todos. Y los mataban a todos. Yo no sé. Yo miro un poquito de comedia mórbida en eso. Yo no sé ustedes. Pero bueno, lo que pasa ahí es que Dios parece estar diciendo de que no solo son tus acciones las que son medidas cuando cae juicio sobre una sociedad. Sino que es la sociedad la que encuentra juicio. Pero, miren, no para deprimirlos, ¿verdad? Sino que lo que estoy diciendo es, lo que necesitamos ser nosotros es lo que nos llama a hacer la Biblia. Hacer luz en la oscuridad. Hacer sal. Hacer levadura. Hacer la cosa que cambia todo dentro de una sociedad. Entonces, con eso en mente, de que somos llamados a cambiar a la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad como tal es una de que necesita cambio. Necesita ver a Cristo. Necesita voltear sus ojos hacia Dios. O si no, cosas inhumanas pasan. Cosas inhumanas como las que pasan en Guatemala todos los días. Entonces, vamos a ir al capítulo 9 de Amós. Y vamos a estar leyendo el capítulo 9. Que es un poquito divertido de que yo me estoy en las esquinas, ¿no? Estoy en el principio y en el final de Amós. Pero ahí van a ver que la próxima, bueno, la próxima vez, sí vamos atravesando Amós. Entonces, el capítulo 9 de Amós ya es lo que nosotros podríamos decir, es la conclusión. No está hablando Amós acerca del castigo a Israel, sino que ya está dando las últimas palabras. Recuérdense, estos escritos, los libros de la Biblia, eran escritos. Eran escritos en un momento y en un lugar donde no había documentos Word. No podías estar editándolo. Y imprimiendo y viéndolo y volviendo a editar. Entonces, lo que nosotros tenemos ya es lo que ya se editó un montón y ya se trabajó y se escribió. Eso es lo que tenemos ahorita. Tenemos este, un trabajo terminado. Donde las últimas palabras están puestas ahí por una razón. Entonces, Amós, como dije, tal vez hace ya un mes, de lo que se trata este libro es... Bueno, ¿saben qué? Vayamos a... Primera de Amós. Ahora, solo rapidito. La introducción nos dice de qué se trata. Las palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa, sobre lo que vio acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Dijo Amós, Jehová ruge desde Sion y da su voz desde Jerusalén. Se enlutan los prados de los pastores y se seca la cumbre del Carmelo. Y luego van en las profecías en contra de las naciones. Esos dos versículos nos hablan bastante acerca de qué está pasando. El primer versículo nos pone en un lugar y en un momento. Nos dice quién es Amós y a quién le está predicando y qué está diciendo. Y en el segundo nos da el gran mensaje, el qué está diciendo. Jehová ruge desde Sion, su voz desde Jerusalén. Sion es el templo. Nosotros diríamos desde el templo. ¿Por qué? Porque Sion es el monte donde está el templo. Que está dentro de Jerusalén. Entonces cuando dice Jehová ruge desde Sion, está diciendo Jehová como un león. Sobre ese lugar está rugiendo. Y se recuerdan que dijimos, ¿por qué ruge un león? Algo de que nosotros no sabemos. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo ahí Jehová? Porque cuando dice Jehová, está diciendo el nombre de Dios. Está invocando a Dios personalmente. De una manera mucho más cercana que como aparece en otros lugares. Entonces Amós dice, Jehová ruge desde Sion. Un león ruge por varias razones. Las dos que me importan ahorita es cuando un león declara su territorio. Dice, esta es mi tierra. También cuando declara su presa. Esta es mi presa, váyanse de aquí. Y la tercera razón que también le importa. Es cuando llama de regreso a todos los leones de su grupo. Su manada. No sé. Reúne de regreso a todos los leones. Entonces cuando Jehová está rugiendo desde Sion. Cuando su voz sale de Jerusalén. Nos está diciendo algo ahí Amós. Nos está diciendo. Jehová está declarando la tierra de Israel. El reino del norte como suya. Jehová está declarando a ti. Declarándote a ti, pueblo de Israel. Como presa. Que juicio caerá sobre ti pronto. Y Jehová está rugiendo desde Sion. Está llamándote de regreso. Y te llama con estas, con su voz, desde Jerusalén. ¿Por qué? Porque Amós era de Judá. Y porque Jerusalén es el templo. Era el centro de la religión judía en ese momento. Y el reino del norte se había separado de ellos. Entonces ellos no hubieran reconocido a un profeta de Judá. No hubieran reconocido a un profeta de Jerusalén. Pero eso es lo que les dice aquí Amós. ¿Qué es lo que está pasando? Que el Jehová está rugiendo desde ese lugar. Se enlutan los prados de los pastores y se seca la cumbre del Carmelo. Está hablando de la destrucción total de las tierras de Israel. Está hablando de una destrucción de que no se hubieran imaginado ellos. Porque el Carmelo era y sigue siendo famoso por el clima y la tierra y el fruto que da. Entonces, ¿dónde me había quedado antes de que me fuera? Estaba diciendo de que aquí Amós está dando la conclusión. Si esa es la introducción de donde nos está diciendo de qué se va a tratar todo Amós. Estas son las últimas palabras. Las últimas cosas que nos va a decir para convencernos y para explicarnos qué está pasando. Ya nos habló acerca de cómo se destruirán los otros pueblos. Todos desde, bueno, otra vez, Damasco, los filisteos, Tiro, los Edomites. Los Moabitas, los Moabitas y los otros. Edom y, me falta uno. Bueno, no importa. La cosa es la destrucción de todos estos pueblos que no eran judíos. No creían en Dios. Tenían sus propios dioses separados. Y también habla acerca de Judá. Judá siendo una sociedad que sí creía en Dios. Y el pecado de que muestra Judá es que ellos conociendo la ley no la siguen. Se voltean en contra de Dios. Los otros pueblos son castigados porque sus actos son inhumanos. Y ellos lo saben. Porque todos somos humanos y reconocemos cuando las cosas van mal. Cuando las cosas son inhumanas. Judá, sabiendo el bien, conociendo el bien, decide hacer el mal. Pero bueno, lo que estamos siguiendo es, ¿qué es lo que dirá Amos aquí? En las últimas palabras. Los nueve capítulos es un poco artificial. Entonces, este capítulo, mientras que es un capítulo, viene un poquito mezclado con lo que dijeron antes. Entonces, nos vamos a tardar un minuto en entender qué está pasando. Amos 9.1 Vi al Señor que estaba de pie sobre el altar y dijo, Golpea los capiteles de las columnas y estremezcanse los umbrales. Haz los pedazos sobre las cabezas de todos ellos y a sus descendientes los matará la espada. De ellos no habrá quien se fugue ni escape. Aunque caben hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Si suben hasta los cielos, de allá los haré bajar. Si se esconden en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Aunque se escondan de mis ojos en el fondo del mar, ahí mandaré la serpiente y los morderá. Aunque vayan cautivos delante de sus enemigos, ahí mandaré la espada que los matara. Sobre ellos pondré mis ojos para mal y no para bien. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y ella se derrite. Hacen duelo todos los que habitan en ella. Toda la tierra sube como el Nilo y luego merma como el Nilo de Egipto. Él edificará su morada en los cielos y pone en la tierra los crímenes de su firmamento. Convoca las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Oh hijos de Israel, ¿acaso no me sois como los hijos de los etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, a los filisteos de Caftor y a los sirios de Kir? He aquí los hijos del Señor Jehová están en contra del reino pecador. Yo lo destruiré de sobre la faz de la tierra, pero no destruiré del todo a la casa de Jacob, dice Jehová. Pues he aquí que yo mandaré. Bueno, ahí déjenmelo por un segundo. En el nuevo. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está diciendo aquí Amos? ¿Qué nos está diciendo Jehová? Aquí Amos está expresando las palabras de Jehová. Y este último capítulo parece ser una visión en dos partes. Pareca va antes de la segunda parte. La primera parte parece que Dios está poniendo en su lugar a los israelitas. Les está diciendo quiénes son en realidad. ¿Dónde están situados? Miren esos últimos, ahí en el final. En el versículo 7. O hijos de Israel, ¿acaso no me sois como los hijos de los etíopes? Los etíopes, como sabemos, quedan en África. Y quedan al sur del sur de Egipto. Queda bastante lejos. Ellos, los israelitas, conocerían de los etíopes. Porque los etíopes tenían grandes minas de oro. Y de piedras preciosas. Y esa riqueza se iba al norte. A través de Egipto y todo eso. Y llegaban a las tierras de los israelitas. Y luego cruzaban para ir a otros lados. Como dijimos, el lugar donde está situado Israel y Judá era un centro por donde pasaban muchas cosas. Pasaban del norte al sur, del sur al norte, del este al oeste, del oeste al este. Y atravesado. Pasaban todas estas cosas y ellos conocerían de los etíopes. Hay dos ideas de dónde venía la reina de Saba. Una es de Yemen y la otra es de Etiopía. Entonces no sabemos de cuál de los dos venían. Pero venía como por ahí, ¿verdad? De esa región más cerca. Entonces, cuando estamos hablando de, cuando Amos les dice ¿Acaso ustedes no son para mí como los hijos de los etíopes? Es como que nosotros diríamos ¿Acaso ustedes, Guatemala, no son como la gente que todavía no se ha descubierto en el Amazonas? ¿Para mí? ¿Acaso para mí, para Dios, no somos de igual valor como esas personas que nunca han oído hablar español, o portugués, o inglés? ¿Acaso no somos del mismo valor que ellos? Creo que nosotros, como guatemaltecos, ¿verdad? Diríamos, sí, seguro, todos somos humanos. Pero para los israelitas esto era bastante diferente. Para ellos, su Dios les estaba diciendo Ustedes, mi pueblo escogido ¿Acaso no valen lo mismo? Ustedes, para mí, como esa gente de que están allá perdidos en medio de la nada Allá en un rincón incógnito donde ustedes apenas saben de que ellos existen ¿Y qué es la cosa? ¿Por qué sabemos de que eran escogidos? ¿Por qué los judíos decían? Mira, aquí está la evidencia de que Dios nos tiene por especiales Es porque los sacó de Egipto Y los llevó a donde estaban Los llevó a la tierra de Canaán, la tierra prometida Seguramente son escogidos entonces, ¿no? Seguro son especiales Seguro nada mal les pasaría Porque ellos son el pueblo escogido ¿Pero qué dice Dios? Dice Y ahí continúa en el versículo 7 No hice yo subir a Israel De la tierra de Egipto A los filisteos de Captor Y a los sirios de Kir No eran el único pueblo Que había hecho un viaje Y había logrado ser Exitoso en otro lugar Aquí Dios parece como que les está diciendo Ustedes, mientras que son mi pueblo El juicio también caerá sobre ustedes No se crean inmunes No crean de que ustedes van a ser los únicos De que no sentirán la justicia de Dios Aquí en esta primera mitad Está hablando acerca de la destrucción de este pueblo Está hablando de cómo sus hijos serán puestos a las espadas Cómo sus tierras serán destruidas Cómo ellos serán llevados a otras tierras Y esta profecía se mira luego Se encuentra Pero eso no es todo Amos no solo nos habla del castigo Y esta es la parte súper interesante de Amos El final de la conclusión Como digo Esta parece ser una visión de dos partes La primera parte Amos habla acerca de cómo serán destruidos el pueblo Pone énfasis en Bueno, yo le pondría énfasis a dos de esas partes A la que dice Que se caiga el templo Las columnas Las paredes El techo Que se ha destruido Haciendo referencia a que se hará destruido el pueblo De una manera Que ellos nunca habían conocido antes Se ha destruido y caerá sobre ellos Caerá sobre sus cabezas Y la segunda parte Es esta frase interesante De los etíopes Y los filisteos Y los sirios De que parece estar diciendo Ustedes no son los únicos en el mundo Ustedes no son inmunes de mi juicio Y luego finalmente llegamos al versículo 9 Y a la segunda mitad de esta visión Donde nos da la última parte Que es ya la visión escatológica De De qué pasará Ahora Ahí esa palabra Escatología Viene de dos palabras Escatón y logía Escatón significando El fin de los tiempos Está en griego Escatón Fin de los tiempos Fin de los tiempos O nosotros diríamos apocalipsis O nosotros diríamos el fin del mundo Y logía De que digamos Piensen Pedagogía Esa palabra logía Significa el estudio de Entonces Escatología El estudio del fin de los tiempos Y con eso Vemos aquí Cómo terminarán Las cosas Y esta es la segunda parte importante Que vamos a ver Entonces dice Amos 9 9 Pues sé aquí Que yo mandaré Y haré que la casa de Israel Sea sacudida Entre las naciones Como se sacude En Arnero Sin que caiga A tierra Un solo grano Pero a espada Morirán todos los pecadores De mi pueblo Que dicen No se acercará Ni nos alcanzará El desastre En aquel día Creo que estos Si cabían mejor Con la Con la Primera visión Pues sé aquí Que yo mandaré Y haré que la casa de Israel Sea sacudida Entre las naciones Como se sacude Un arnero Sin que caiga A tierra Un solo grano Pero a espada Morirán todos los pecadores De mi pueblo Que dicen No se acercará Ni nos alcanzará El desastre Como bien Son las dos partes Que estaba hablando Que dice Anterior de eso Que caerá Y será destruido El templo Sobre sus cabezas Y la segunda Donde Dios compara A Israel A los etíopes A los sirios Y a los filisteos Como un pueblo más Que es Que Sobre el cual Puede caer Juicio Entonces Ahora Versículo 11 En aquel día En aquel día Levantaré El tabernáculo Caído De David Y cerraré Sus brechas Reconstruiré Sus ruinas Y lo edificaré Como en el tiempo Pasado Para que Posean Lo que quede De Edom Y todos los pueblos Sobre los cuales Es invocado Mi nombre Dice Jehová Que haré esto He aquí Que vienen días Dice Jehová Cuando el que era Cuando el que era Alcanzará Al que ciega Y el que pisa Las uvas Al que sigue La semilla Las montañas Golpearán Vino de nuevo Cotearán Vino nuevo Y todas las colinas Se derretirán Pues restauraré De la cautividad A mi pueblo Israel Y ellos Edificarán Las ciudades Desoladas Y las habitarán Plantarán Viñas Y beberán Del vino De ellas Plantarán Huertos Y comerán De sus frutos Pues los plantaré En su tierra Y nunca más Serán arrancados De la tierra Que yo les di Ha dicho Jehová Tu Dios Esta es la segunda mitad Este ya no es Una visión De algo Que pasará Cercano La primera mitad De la visión Habla de como Serán desterrados Como serán Llevados De su tierra Como su tierra Será destruida Como todo Todo lo que han Construido Caerá sobre Sus cabezas Pero dice En el versículo Once Otra vez En aquel día Levantaré Tabernáculo El tabernáculo Caído de David Y cerraré Sus brechas Reconstruiré Sus ruinas Y lo edificaré Como el templo Pasado Después De la destrucción Vendrá Un nuevo Tiempo Esto es algo Súper importante Es un cambio Totalmente De género No es una profecía De destrucción No es una lamentación Sino que es Un llamado Nuevo tiempo Es una profecía Hacia el futuro Donde Será reconstruido El tabernáculo De David Y esto Se ha tomado Por muchas personas Y por mucho tiempo A decir De que este No es un No es solo Un algo Para nuestro futuro Sino que este Es un anuncio Del Mesías Es un anuncio De Cristo ¿Por qué? Porque si vamos De regreso Ni siquiera De regreso No hemos ido todavía A segunda de Samuel 7.10 Nos habla acerca De como era el pacto Con David El pacto davídico El pacto davídico Y así dice Asimismo Dispondré un lugar Para mi pueblo Israel Y lo plantaré Para que habite En su lugar Sin que sea movido más Molestado más Ni los inúcuos Inúcuos Volverán a afligirlo Como al comienzo Desde el día Que construí jueces Sobre mi pueblo Israel Yo te daré descanso De todos tus enemigos Además Jehová te declara Que Jehová Hará casa en ti Ok Y continúa En el versículo 12 Cuando se cumplan Tus días Repose Y reposes Con tus padres Yo levantaré Después de ti A un descendiente tuyo El cual procederá De tus entrañas Y afirmaré su reino Él edificará Una casa a mi nombre Y yo estableceré El trono De su reino Para siempre Entonces Entonces como vemos Esa puede ser Una profecía De doble cumplimiento Usualmente Esa tipo de profecías Una forma De visualizarlo Es decir Que ves una montaña Cuando ves una profecía Ves de lejos Una montaña Y la montaña Está enfrente Tú y yo Y decís Dios ha dicho Que esto ocurrirá Y eso es la montaña Pero detrás de la montaña Había una montaña Mayor y más grande Y más importante Que estaba cubierta Por la primera montaña Entonces Ese es un segundo cumplimiento Que no veíamos Porque parecía Como que el primero Ya lo había hecho Cuando en realidad Ese era solo La primera cosa Cuando la profecía Estaba anunciando Cosas mayores aún Aquí Ese Esa profecía Si había pensado La cumplió Salomón ¿No? Salomón construyó El templo Y fue rey Entonces ahí estás ¿Verdad? Fácil Pero luego Tenemos a Cristo Jesús Descendiente Del rey David Que fue afirmado En su trono Y que reinará Para siempre Es un cumplimiento Mayor De esta profecía Entonces Si ese es el pacto Davídico ¿Por qué Estamos regresando A él En Amós? Me parece que Amós Está hablando De esto Está hablando De esto Está hablando De este pacto Está usando Palabras similares Y todo Como que lo estuviera Referenciando Directamente Como que dice Si Dios está diciendo De que caerá Y será destruido El pueblo Será destruido El reino La tierra Queda desolada Las ciudades Destruidas Pero Si hay La profecía Dice Amós Pero si hay La profecía ¿Y qué dice? Levantaré El tabernáculo Caído Caído De David ¿Por qué? Porque había Caído El tabernáculo Porque el Pueblo En el norte Ya no Ya no era Judá Ya no estaban Bajo El trono De David Entonces Entonces Levantaré